Hola, buenas tardes. Yo soy Raúl Félix Aizcorbe. Soy ganadero, creador de ganado de registro en León, Guanajuato. Estamos en el rancho La Virgen. Yo ya tengo un tiempo dando los productos de Vimifoz. La verdad, con excelentes resultados. Uso el Vimicalf para creep feeding. Mis becerros tienen un desarrollo extraordinario que nunca había visto. Y en las vacas les estoy dando los minerales con Bure. Una condición, estamos en el mes de mayo. Y la verdad es que no había visto esta condición corporal en mis vacas hace mucho tiempo. Tengo un año dando el Ranch Buster. Y para el tiempo de secas y para el tiempo en que hay lluvia, el Special Foss. Muy contento. Creo que es muy rentable. Yo comentaba que, pues de repente a la hora que nos toca pagar los minerales, pues duele un poco en el bolsillo. Pero cuando ves los resultados, cuando ves la fertilidad, el desarrollo de tus becerros, cuando ves que las vacas se cargan más rápido, cuando tienes más becerros, una cosecha de más becerros por año, es cuando se te olvida lo que te gastaste. La verdad, yo los recomiendo ampliamente. Yo estoy muy contento utilizando los productos de Bimifos.